¡Jaime, ven! Sí, jefe, dígame. Jamás la vuelvas a dejar pasar, y si se mete, llama a seguridad. Jefe, disculpe que lo esté interrumpiendo, pero llegó su hermana. ¿Quiere que la deje pasar o...? ¿Qué? No, no la dejes pasar. Jefe, pero ya está viniendo. Pues no tiene que soportarla. Con permiso. Quería hablar contigo de algo importante. Mira, no hay nada de qué hablar. Yo nunca estuve de acuerdo con que mis padres te adoptaran. Tú y yo no somos hermanos, así que lárgate. Ok. Perdón. ¡Jaime, ven! Sí, jefe, dígame. Jamás la vuelvas a dejar pasar, y si se mete, llama a seguridad. A la orden, señor. Sí, sí, entonces a las ocho nos vemos, ¿no? Ok. Espérame un poco, es que me está entrando una llamada acá. ¿Sí? Buenas, habla el señor Manotas. ¿Para servirle? Le hablamos del hospital. Su hermana está muy grave y parece ser que no va a durar más que unas horas. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Pues estábamos buscando familiares y queremos que alguien pase con ella a sus últimas horas. Ah, pues yo no soy su familiar. Dame un poquito de agua. ¿Pero qué te pasa? Lisa, ya no sirves para nada. No sabes cocinar, no sabes limpiar. ¿Qué pasa contigo? No, 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 me decepciona cual No, 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 vete, vete, vete Oye, oye, pero que te pasa Tu no sirves para hacer esto diario Perdón Que quieres, que te de tu patita No, no, perdón Hermana Perdón, Angelisa La descargué contigo sin razón No llores más, ¿sí? Me perdonas Yo, Cris Pulo del Valle Bustamante Dejo a mis entrañables hijos Martín y Daniela La cantidad de 5 millones de dólares ¡Sí! ¡Pero escuchándose Martín! Bien guardado que se lo tenía nuestro viejo, ¿no? ¿Qué me dejan continuar? ¡Ay, yo me voy a comprar la quiapa con Cristina que tanto quería! Yo llegué a mi esposa como para Cancún ¡Gerencia! Si no quieres comprar el yate Continúo Deben de restar de esa suma La cantidad de 750 mil dólares Para gastos honorarios para mis abogados 500 mil dólares para pagar los trámites del notaría 2 millones de dólares en deudas 500 mil dólares Ustedes saben, para milagritos Y 150 mil dólares para otros gastos Nada más el transporte 3 mil dólares Bueno, ustedes saben ¡No, no, 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 Gracias.